¡Hola! ¿Cómo está usted? Atiéndame, por favor, que aquí andamos. ¡Qué bueno! Ya te atendí, amigo. ¡Qué gusto saludarte! ¡Qué gusto también a mí! ¡Usted va a ver un video que le va a fascinar! ¡Me parece más excelente! ¡Pues vamos a empezar, señores! Y voy a empezar con PimBomba. ¿Dónde está PimBomba? ¿Dónde? ¿Dónde está PimBomba? Si no llega en 30 segundos PimBomba... ¿Qué puede ella? Voy a correr a lindarín así haya cumplido un año aquí en esta cafetería. Señor, no sea así. ¿Tú con quién vas? Yo voy con Horata y con Marucas. Si no llega Horata y Marucas en este momento, en 30 segundos, corro a Ciprián. Señor, Cachipas está pareciendo más a Chocolop, señor. Cada día iré. Señor. Le tengo una aplicación. Sí. El chocito que yo tenía. ¿Aplicación del teléfono? No, es una explicación. Sí, es que yo hablo cubano. Este es como nació en Escobedo. Pero sí, ya te pareces al guardia, papá. Se le rompió el pantalón. Sí. Entonces tuve que poner este que me regalaron. Trágame unas tijeras, ahorita lo hacemos short. No, 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 señor, lo único que tengo. Señor. ¿Con quién lo va a hacer usted? Yo con, yo voy con la cavernícola. La cavernícola, si no está la cavernícola en 30 segundos, corro a Cachipas. Pero me están diciendo ahí arriba que si no llega Tito y Yeyo... Bueno, nomás Tito, nomás Tito. ¿Con quién va usted? Yo solo, señor. Yo sé que soy un solitario. Bueno, no puede cambiarse una a gusto porque tiene que haber tiempo para cambiarse. Espérate, espérate. ¿Quién eres tú? O sea, yo... No, 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 no. ¿Fuego? Ya sabes. Estás medio corrido tú, Cipriano. Señor, Maruca está hablando como señora, señor. Yo ya llegué. Yo ya llegué. Por eso está medio corrido. Maruca, digo, la tasa me dijo que te cobran, a mí me vale más. ¿En serio? Maruca ya creció, señor. Conatita. Ay, Maruca. ¿Quería irme a hacer los chongos o me va a poner tiempo, señor? Espérate, espérate para allá, por favor. Tienes 20 segundos para hacer unos chongos y no corro a cachimba. Ya llegó mi huelita. Pásame, negro. Y el árabe, y el árabe, señor. Y el árabe, casa más grande, caballero. Mira, nada más hace mucho que no venía. ¿Con quién trabajas tú? Con el árabe. Si no está el árabe aquí en 30.